Si hay que revisar esta franja horaria, vamos a hacerlo hablando con todo el mundo. El gobierno nunca se ha negado a escuchar y valorar estas posibilidades, pero vamos a tomar estas medidas que afectan a limitaciones de derechos fundamentales con las máximas garantías jurídicas. Algunos expertos insisten en la necesidad de un confinamiento domiciliario cuanto antes, dicen, defienden que sus beneficios llegan más allá de reducir la incidencia y que permiten, con una buena desescalada, mantener el pulso contra el virus. Para hablar de normalidad, sin adjetivos, nos quedan meses de contagios, algunos muy duros, mantener ciertas restricciones, la administración de la vacuna y parece que, de momento, ningún confinamiento domiciliario. Sin embargo, diferentes expertos lo aconsejan, severo, inmediato y de unas tres semanas. Se pega un golpe a las tasas de incidencia acumulada y los otros indicadores, permite respirar al sistema de salud, nos permitiría estar teniendo una campaña de vacunación mucho más eficaz. Con las cifras actuales, dicen algunos especialistas, la cadena de transmisión es incontrolable y solo un encierro puede evitar más muertes. A las variables de domiciliario, perimetral o severo, añaden nuevos modelos más flexibles que el de marzo. Y puede preservarse la actividad escolar, especialmente en colegios, y la teleeducación en universidades y en institutos. Quiere impulsarse tanto como fuera posible el teletrabajo. Consideran que las actuales medidas, a veces sin control o muy cambiantes por comunidades, no son suficientes. Estamos siempre intentando hacer lo mínimo posible para no castigar la economía o no castigar algún evento social. Todo lo que sea esperar, aseguran, es dejar que nos gane la curva.